Hoy, día 2 de abril, es el Día Internacional del Trastorno del Espectro Artista. Ese trastorno es invisible. Porque no tiene ningún rasgo físico que lo caracterice. Pero sí tienen comportamientos comunes y muy habituales. Comportamientos que nos pueden llamar la atención. Por esto te pedimos que cuando un comportamiento te llame la atención... ¡Tanto en un niño como en un adulto! No pienses mal, simplemente piensa diferente. Regálale una mirada. De empatía y comprensión. Todos somos TEA. El león que se hizo rey, hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame, aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Llorarme tranquiliza los problemas de la vida. Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees, mmm, porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Aférrate a aquello que te hace diferente, si esperas el momento oportuno era ese. Ohana significa familia, familia, estar juntos siempre. Sé, que tu alma libre esté, y que nunca es tarde para ser joven. Me gusta, mate Juan, estar con él y jugar con él. Es mi mejor amigo. Bien, es muy feliz, muy divertido. Y es inteligente. Es mi mejor amigo, y es el mejor del mundo. José juega mucho al pilla pilla. José es muy divertido. Y él tiene mucha imaginación. Hace el ego muy guay. Siempre quiere jugar conmigo.